Un taller de panadería se desarrolla en el Cacerío Los Chorros del Cantón Monteca, esto gracias a la coordinación entre la Alcaldía Municipal e INSAFOR. Así es, se está desarrollando un taller de panificación o panadería en Cacerío Los Chorros en Monteca, se inició el 7 de febrero, son alrededor de específicamente 20 mujeres, entre ellos también hay hombres que están aprendiendo ese taller tan importante. Las personas allá están muy agradecidas porque es primera vez que se lleva ese tipo de talleres a esa zona, ya en 18 años, con la nueva administración de la alcaldesa, la doctora Melba Melenes, pues está apostando mucho a esos talleres y no solamente se va a llevar ahí, sino que se va a llevar a otros caceríos y cantones. De acuerdo a lo que manifiesta la coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Alcaldía de Nueva Esparta, el objetivo es acercar el beneficio a la población del sector, a pesar de lo difícil del acceso. Ha sido bastante difícil, el acceso es bastante difícil, las casas están bastante distanciadas, por lo que algunas mujeres tienen que caminar de 20 a 30 minutos para llegar al destino donde se está desarrollando el taller, pero como dicen, querer es poder, así que para ellas no hay obstáculos, todo es querer y bueno, se está desarrollando y las mujeres, como te digo, están muy agradecidas, no les importa el tiempo, no les importa la distancia o las circunstancias que estén pasando porque ellos quieren aprender y pues aprovechar para emprender ahí un negocio, ya que sabemos que en las zonas rurales pues es difícil llegar a una tienda, ¿verdad? Y que no tengan una tienda de panadería o todo, es muy difícil, entonces ellos lo que buscan es emprender, poner en su propio lugar este tipo de tiendas como son de panaderías y también les van a enseñar a hacer pizzas, así que es un taller bastante completo. Son un total de 20 personas las que están participando en dicho taller de panadería, con ello también es importante recalcar que en la zona urbana se estuvo desarrollando el taller de cosmetología, también un apoyo muy importante. Llevamos activos por el momento dos talleres para el área acá de la zona urbana, primero se hizo uno de piñatería que fue el año pasado, ¿verdad? A mediados de año y este último que es de cosmetología, igual fueron 20 mujeres las que estuvieron capacitadas en este, el día de ayer finalizó y todavía falta la rodación, pero ahí las mujeres aprendieron a hacer manicure, pedicure, corte de cabellos para hombre y para mujer, aplicar tintes, mechas, uñas acrílicas, en fin, todo lo básico que requiere de un taller de manicure, muy agradecidas y muy contentas porque igual es primera vez que se trae este tipo de talleres a Nueva Esparta y ellas realmente están muy agradecidas con la doctora Melba Meléndez y las gestiones que se están haciendo a través de la unidad de la mujer. Según manifestaron las coordinaciones con INSAFOR continuarán ya que el objetivo es llevar más beneficio a los habitantes de este municipio, ya que se sabe que todos los que participan en los diferentes talleres tienen una herramienta adicional de conocimiento e indudablemente también una nueva opción para generar ingresos económicos. Para Noti9 informó Roger Baires.